bueno qué tal comunidad cómo están aquí estamos haciendo este vídeo un poquito a pedido de las autoridades como para que ustedes vean cómo es el proceso de registración dentro del sistema que si los quiere dentro de unos días ya vamos a comenzar a utilizar con los maestros y que a ustedes les va a permitir acceder a todos los contenidos que va a tener el colegio que va a estar bastante bueno porque hay muchísimos contenidos tanto generados por nosotros como conseguidos por nosotros para apuntalar un poquito más lo que es este la enseñanza lo que es la propuesta educativa nuestra bien lo primero que vamos a hacer es abrir el google chrome que es el navegador de internet si tienen otro navegador también funciona quédense tranquilos abrimos el google chrome una vez que lo hemos abierto que aparece aquí en otra ventana ingresamos a lo que es la página del colegio instituto kennedy puntocom puntuar tenemos dos formas diferentes de ingresar una es ingresando la página a la dirección web instituto kennedy punto puntuar enter y una vez que se abre la página yendo a este botón a este botón grande sí que tiene el icono de encendido así pueden ingresar cada vez que abran la página del colegio pueden ingresar por ahí también otra forma de ingresar más directa es el instituto kennedy punto con puntuar barra registrar enter y estamos ingresando si lo primero que tenemos que hacer es agregarnos al sistema si para eso nos vamos a tener que registrar aquellos papás aquellas mamás que ya se hayan registrado no es necesario que hagan esto porque ya lo han hecho si ya han hecho la registración ya pueden ingresar directamente por acá con su nombre de usuario y su contraseña pero en este caso vamos a hacerlo de cero o sea si ya se han registrado en caso omiso a esta primera parte y vamos a ver cómo es el tema de la registración registrar nuevo usuario hago clic ahí bien y dentro de la registración tengo dos posibilidades registrar un alumno o registrar a un familiar porque hacemos esto porque muchas veces los alumnos son muy chiquitos hablamos del nivel inicial de un primer grado quizás segundo hasta tercero entonces normalmente ellos no pueden gestionar estas cosas y necesitan un poco de ayuda de los papás entonces por ahí los van a ayudar los papás y para qué hacemos la registración del familiar para que el familiar pueda monitorear la actividad del chico en cuanto a los trabajos que sube en cuanto a las devoluciones que le dan los maestros bueno y todo lo todo lo necesario en principio por una cuestión de organización y para poder este identificar a los familiares de cada alumno lo que hacemos dentro del sistema es que se registre primero el alumno para eso vamos al botón registrar alumno hacemos clic ahí recuerden que estamos viendo la registración desde la pc después les voy a mostrar cómo se haría desde un celular si bueno ponemos el apellido del alumno yo acá me dice que todavía no lo he puesto bueno correa me voy a inventar un nombre alejandro por ejemplo hagamos cuenta que tengo un hijo y cuyo dni es ese a ver perdón lo copio para después acordármelo bien ingreso un dni no hay ningún 60 millones todavía que yo sepa dentro de lo que es la escuela el instituto pero por las dudas y en qué sala grupo lo quiero registrar lo quiero registrar en cuarto grado a por ejemplo el turno mañana si le voy a asignar un usuario alejo por ejemplo alejo 4 un email yo utilizo este voy a utilizar este para poder ver este si llegan los mails le pongo una dirección invento una san lorenzo 447 primero un teléfono 3 81 4 5 4 y le asignó una contraseña a ese usuario no nos hagamos problema porque me va a enviar luego a la dirección de mail donde está el email acá está a la dirección de mail que yo indique aquí me la va a recordar a la contraseña abajo copiamos el mismo gráfico que me aparece aquí lo copiamos aquí y le doy registrar bien una vez que ya hemos ingresado nos va a aparecer este mensaje hemos ingresado los datos que nos dice que ha sido registrado de manera provisoria el alumno alejandro correa en este caso recuerden que es un ejemplo no es un alumno real y que en minutos recibir un correo electrónico con todos mis datos como confirmación de que se ha hecho la registración y de paso me sirve ese mail para recordar mis datos en caso de perder contraseña o olvidármela lo que sea así bueno a ver me fijo si es cierto me fijo en mi casilla de mail en este caso y fíjense me aparece me aparece este mail con todos los datos de registración a qué hora ha sido registrado etcétera 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 y bueno enviado por el instituto que en este caso bien este mail me conviene tenerlo siempre en mi casilla por cualquier cosa por si en algún momento olvido el usuario olvido la contraseña como verán es una contraseña de prueba y muy sencillita le puse demos simplemente pero bueno me va a servir a mí bien ya está una vez que hice esto ya puedo registrar a otro alumno puedo ir a registrar otro alumno o en este caso ya registrar un familiar pero voy a hacer una cosa primero voy a ir a identificarme a ver si es verdad que se ha creado ya esa cuenta si el usuario sería alejo 4 y la contraseña demo bueno me voy acá a identificarme a ver si es cierto alejo 4 y la contraseña y abajo tengo que esto que veo acá lo tengo que escribir tal cual m a minúscula t mayúscula e minúscula m mayúscula a minúscula t mayúscula y minúscula c mayúscula y a mayúscula tiene que coincidir exactamente cuidado acá no porque muchos creen que es mayúscula minúscula y no son las dos últimas son mayúscula identificar usuario a ver qué pasa perfecto fíjense ya entré veamos si es cierto que es mi cuenta si es alejo 4 ahí está el dni que corresponde a correo alejandro bueno aquí para afecto muy bien me voy a la ficha a ver correo alejandro ahí está la dirección que había consignado el teléfono la dirección de mail de referencia el grado en el cual me registrado bueno esto ya lo vamos a ver el tema de la modalidad y todos vamos a ver dentro un ratito bien me voy a mi menú de vuelta ficha médica por ahora está vacía un grupo sanguíneo sin especificar ta 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 bueno ya le voy a explicar por qué no hacemos con esta la parte de movimiento dice que alejo 4 se ha inscrito en el sistema el día 31 del 3 a las 18 04 bueno me voy afuera y ahora voy a registrar reingresar voy a registrar a un familiar sí me voy a registrar yo como como el papá sin correa nombre familiar ya mi nombre el dni atención acá porque muchas veces la gente no lee no lee justamente lo que está escrito aquí que dice el dni del alumno no el dni de uno no el dni de la luz del adulto de el tutor el padre o tutor la o la mamá si yo pongo por ejemplo mi dni me invento un usuario escribo un email van a ver qué va a pasar con este dni me voy a registrar me dice que el alumno cuyo dni ingreso aún no ha sido inscripto debe inscribirlo antes de inscribirse usted o sea que primero hay que inscribir a nuestro hijo o a nuestra hija y recién inscribirnos nosotros si acá hay una cuestión cada adulto puede estar asociado a una única cuenta así que si son 22 hijos conviene que la mamá esté asociada al hijo o a la hija y el papá al otro hijo o a la otra hija se entiende en el caso que sean tres bueno ya se ve de crear una cuenta más traten de ponerle un usuario parecido para que puedan acceder de modo tal que puedan monitorear todas las cuentas pero raros son los casos donde hay tres hijos si los hay no si los hay pero son raros bueno son muy poquitos bien qué vamos a hacer ahora vamos a buscar el dni buscamos el dni de un alumno ya inscrito y ahora si alejo 49 bien y aquí el captcha y vamos perfecto atención se ha registrado provisoriamente a mariano correa con un nuevo usuario del sistema minutos recibirá un correo electrónico con la confirmación a ver me fijo en mi casilla de correo no ha llegado nada vuelvo a ver actual hizo la entrada la bandeja de entrada dice que hay inscripción de un familiar y ahí seguramente están nuestros datos perfecto si me da el usuario me da la contraseña esto acuérdense no les da el resto de los de los datos porque por una cuestión de confidencialidad así que con usuario y contraseña debería bastar aquí bueno hay un pequeño error ahí tiene figurar familiar no alumno menos mal que lo vimos de todos modos no importa este inscripto como usuario un detalle que se nos escapó ahí al programar ya lo vamos a solucionar bueno pero no es nada importante simplemente un titulito que hay que cambiar ahí bien qué es lo que hago ahora teniendo los datos puedo chequear la cuenta a ver alejo 49 y la contraseña de hemos acuérdense que el nombre de mi hijo en este caso era alejo 4 así que qué voy a hacer me voy a identificar como alejo 49 de mo repito lo que me aparece aquí identificar al usuario y entre atención a lo que va a pasar aquí este me acceso alejo 49 dice dni o dni asociado a quien está asociado a la cuenta de correa alejandro fíjense que sería el nombre de mi hijo acuérdense que yo me inscribí como correa mariano fichas del alumno no la ficha mía no la ficha del papá yo soy alejo 49 les alejo 4 y les alejando a esta correa alejandro no se ha especificado una fecha justamente ahora lo vamos a ver domicilio teléfono el email al cual está asociado esta cuenta y bueno y otros datos que ahora lo vamos a empezar a llenar no no nos vamos a bueno y vemos la ficha médica correa alejandro está sin llenarse un grupo sanguíneo sin especificar alergias no indicadas cuando todo eso lo vamos a empezar a llenar ahora un histórico estos son los movimientos que vengo haciendo yo desde mi cuenta si envía vamos acá vamos a comenzar a utilizar por ejemplo si yo quiero cambiar mi contraseña ahí donde tengo mi acceso está este icono acuérdense este icono con el portafolio y la tarjetita ya se van a acostumbrar de a poquito es simplemente para el acceso no para cambiar mis datos personales puedo cambiar solamente la contraseña de ingreso a mi cuenta si este le voy a poner de mu 49 49 obviamente no se ve pero yo les cuento que estoy haciendo que estoy escribiendo así y acá tengo que poner la cuenta con la que yo había entrado inicialmente antes de escribir la nueva copio esto listo usuario alejo 49 me dice que la nueva contraseña es demo 49 vamos a probar a ver me voy a mi menú voy a salir voy a reingresar ahora y poco alejo 49 alejo 49 voy a intentar entrar con demo no debería poder ingresar porque ya no es esa la contraseña la contraseña ingresada es incorrecta si porque ahora es de mo 49 de mo 40 y 9 y identificar entre perfecto bueno yo como tengo una cuenta asociada a mi hijo que sería alejandro que lo que hago me voy a donde está la ficha del alumno y yo puedo actualizar los datos de mi hijo puede actualizar los él desde su acceso y puedo actualizar los yo desde esta cuenta que está asociada a través de su dni a la cuenta de él bien entonces me voy esto lo hacemos para que para los casos de los chicos que son muy chiquitos así los papás puedan tranquilamente gestionar también lo pueden hacer ingresando con el nombre de los chicos como si fuesen los propios niños no bueno miren lo que voy a hacer así como en aquí en mi acceso me había ido a cambiar la contraseña me voy acá y voy a editar la fecha la ficha personal fíjense correo alejandro ahí está el domicilio por si me cambio de domicilio ahí van está pasando una ambulancia justo ahora acá puedo poner la fecha de nacimiento por ejemplo 20 del 0 9 siempre tiene que tener 4 con todos estos dígitos y de mil noves no ya sería el 2000 6 bien está inscrito en cuarto grado a bien acá ya puedo ser un poco más fino en los datos y en qué modalidad participar el este en el cursado este año presencial virtual hay algunos papás son muy poquitos pero que prefieren todo virtual por la preocupación por el coronavirus y entonces virtual tiene conectividad está en no yo le doy sí que sí tiene si tiene conectividad en la casa y dispositivos en la casa si tiene computador y celular si tiene solo celular o si tiene solo computadora cuando tiene computador y celular observaciones y quiero agregar algo a ver a veces internet no anda muy bien para qué sirve esto para que lo vea el docente después tenga en cuenta esos detalles y aquí la contraseña recuerden que es demos 49 en este ejemplo que yo les estoy pasando matemática y ahora guardar cambios listo me muestra que ya se han actualizado la modalidad virtual conectiva si tiene tiene computador y celular en la casa y observaciones a veces internet no anda muy bien bien perfecto me voy a la ficha del alumno a ver cómo quedó eso perfecto fíjense ya actualizó todos los datos entre los datos que puedo actualizar también está cambiar la imagen cambiar o sea poner la carita el rostro del nene de la nena en este caso yo voy a buscar una foto que ya había bajado para hacer todo más rápido lo había puesto aquí esta fotito por ejemplo es preferible siempre que sean cuadraditas las fotos porque porque si no les tira un poco es algo que ya le voy a solucionar pero bueno que no era urgente siempre traten de recortar las cuadraditas de todos modos yo lo voy a agregar ahí una una pequeña rutinita del programa para que las recorte si es que están estiradas y todo eso pongo la contraseña y le digo que suba la imagen así va quedando más completa la fichita de nuestro nene o nuestra nena listo fue subida tal imagen esto es si quiero verla fíjense la foto que yo subí subir una nueva imagen si es que no me gusta esa foto me equivoqué hagan de cuenta que se equivocaron y subieron otra foto una foto que después no les gusta bueno vuelvo a la ficha miren lo que me aparece acá ya me aparece el nene con todos sus datos esto es muy importante aunque no creo aunque parezca un detalle la la foto no es no es sólo un detalle porque le permite a la maestra oa los especiales sobre todo que lo vemos una sola vez a la semana los chicos y a veces apenas 40 minutos individualizar mejor a los chicos sobre todo cuando tenemos con los grupos que tenemos virtualmente por ahí se nos hace un lío y son caritas nuevas a veces bueno ahí está bien fíjense y ahora qué hago me voy a la ficha personal si la quiero editar como verán es todo editable me voy a mi menú bien y estoy aquí si siempre entrando acá veo la ficha me voy a la ficha médica a ver qué es lo que hay corre a alejandro él sería alejandro ahí está la fecha de nacimiento el teléfono de contacto todos estos datos son importantes para que porque muchas veces necesitamos de urgencia nosotros los los maestros comunicarnos y está muy bueno que esté dentro del sistema toda esta información para poder contactar si ustedes quieren pueden poner el celular de ustedes no necesariamente celular del nene o la nena más que todo lo importante es poder establecer contacto en caso de algún inconveniente si bien me voy a la ficha médica a ver veamos la ficha médica fíjense voy a editar la ficha médica hagamos de cuenta esto es importante antes de empezar a llenar la de que no la llenen de modo tal que supongo creo que mi hijo tiene por ejemplo el grupo sanguíneo a positivo si es creo déjenlo directamente sin especificar porque si no nos pueden confundir a nosotros nosotros basarnos en un momento de una emergencia en el sistema y cometer un error grave así que si no están seguros del grupo sanguíneo déjenlo ahí sin especificar estamos bien hagamos de cuenta yo sí estoy seguro que mi hijo alejandro tiene grupo a positivo alergias bueno yo voy a poner una alergia mía cloramfenicol soy alérgico a eso dicen que ya ningún medicamento trae eso pero bueno lo mismo yo siempre lo cito cirugías amígdalas observaciones algo que sea importante qué sé yo imaginemos el nene tuvo convulsiones el año pasado el año 2021 2020 sería el año pasado bueno fíjense contraseña captcha guardar fíjense corre alejandro a positivo alergias cloramfenicol cirugías amígdalas el nene tuvo convulsiones en 2020 bien para qué sirve esto voy a ver la ficha médica me aparece la carita y me aparecen todos los datos después lo vamos a ver por el celular cómo se ve porque se ve con un formato diferente bueno como verán ya tengo cargado los datos de la ficha médica tengo la ficha del alumno si tiene conectividad todo esto es importante para para el gabinete psicopedagógico para este de paso tener una estadística y tener referencia de qué chico no se puede conectar porque si un día no se puede conectar tener en cuenta que a veces en internet no le funciona bien y un último ítem que tenemos acá que es el histórico en realidad esto lo que va haciendo es guardar un historial de las operaciones importantes las operaciones importantes que se hacen cuando se cambia una foto cuando se cambian los datos y todo eso para que para que la maestra cuando vea se fije si está teniendo actividad la cuenta del nene de la nena este y bueno y obviamente darse cuenta si se está conectando o cuál puede ser el problema que tenga si se van a agregar más iconos a esto pero lo que yo recomiendo es que vayan llenando los de modo tal que se vayan familiarizando con el sistema es importante que ustedes de a poquito le vayan agarrando la mano a esto si a ver voy a cerrar la sesión y ahora voy a entrar como si fuese alejo 4 o sea como si fuese alejandro me o sea el nene alejo 4 me aparece acá como la contraseña era de muy de monada maher si vemos nada más perdón en lo gaucho para hablar a veces bueno y ahí perfecto la ficha está cargadita en realidad fíjense se la cargo el padre se la completo el padre con la foto y todo acá hay un último ítem que me gustaría verlo que es cuando ustedes por ejemplo quieren quitar la carita al nene por qué cuestión puede ser pero respetamos eso hacen clic acá ingresan la contraseña en este caso como e ingresado a la cuenta como el nene mismo voy a poner no demos 49 sino demos simplemente de contraseña eliminar imagen y bueno si quiero subir una nueva imagen bueno vuelvo a la ficha miren lo que pasa desaparece si los datos siguen estando pero hemos quitado la imagen vamos a comprobar pero vamos a comprobar viendo desde los distintos accesos ya no está así estamos bueno ustedes pueden quitar de esa manera a la foto y pueden subir otra foto después si quieren también bueno eso es todo por ahora así se van cargando los datos recuerden que siempre les llega por mail el acceso vamos a cambiar eso que se nos patinó el código y no olviden siempre al final cerrar la sesión la cierro la dejo ahí en reingresar me aparece vacío bueno ustedes lo pueden cargar después pero si yo por ejemplo pongo alejo 4 van a ver que cuando quiero poner la contraseña salvo que ustedes lo tengan configurado el celular o la computadora para que se los recuerde les va a pedir sí o sí que le ingresen nuevamente bueno esto todo por ahora esta es la demostración de cómo se carga este cómo se dan de alta dentro del sistema desde la pc después les voy a hacer una con una tableta ven ahí figura de usuario sin identificar espero que les sea fácil cualquier cosa al estar en vídeo lo pueden atrasar y retomar de donde se hayan perdido así que bueno y cualquier consulta que me quieran hacer pueden hacerlo a esta dirección soporte arroba instituto kennedy punto com punto a si soporte arroba instituto kennedy punto com punto ar no se olviden en realidad este campo no es para eso pero bueno para que lo puedan ver bueno en el próximo vídeo les mando cómo darse de alta o cómo trabajarlo desde una tableta de un celular porque tiene una interfaz un poquito distinta pero en esencia de lo mismo bueno hasta el próximo vídeo muchas gracias